Bueno, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ¿no es cierto? Y les doy las gracias por haber venido a esta charla que vamos a dar. Bueno, la charla va a consistir en lo siguiente. Vamos a ver, ¿no es cierto?, dónde compadre equipo escalada, en qué fijarse, y nos vamos a sentar en estos tópicos que están acá principalmente. ¿Ya? Y al final de la charla les voy a contar un poco de lo que se trata del curso y también les voy a hacer una oferta única, válida, por 24 horas. ¿Ya? Así que están avisados también, por si acaso. Algo que quería hacer... Ah, sí, ya. Para ver el chat y para ver la gente. Ya, entonces. El primer tema que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, es que cuál es el equipo de escalada que se necesita. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos equipos de escalada y no todo sirve, por ejemplo, para cuando uno está comenzando o para la modalidad que uno normalmente comienza a hacer, que es la que se llama escalada deportiva. Porque también está la escalada clásica, ¿no es cierto?, tradicional, la escalada en boulder, la escalada artificial, y en todas se ocupan más o menos los mismos equipos, o sea, por lo menos las zapatillas de escalada son transversales a todas las disciplinas, pero hay cosas que solamente son de un tipo de escalada y que no se ocupan en otro. Y lo que nosotros normalmente practicamos, la mayoría de las personas, yo diría que como el 80% de las personas, o quizás incluso un poco más, es la modalidad de escalada deportiva, ya sea en roca o en gimnasio. Así que nos vamos a enfocar en ese equipo. ¿Ya? Entonces, el equipo que uno necesita, bueno, acá yo tengo, en la página web tengo una lista, y está en la descripción de todo esto, pero no vamos a entrar en las fotitos, ¿ya? Entonces, obviamente, lo primero que uno necesita para poder escalar, ya sea en gimnasio o en roca, lo que sea, son las zapatillas de escalada. Las zapatillas de escalada, a diferencia de una zapatilla normal de calle, es que tiene la suela lisa. ¿Qué hice, lisa, lisa? No como las zapatillas que uno ocupa normalmente, que tienen, ¿no es cierto?, dibujos por debajo, que te permiten agarrarte mejor, ¿no es cierto?, en las irregularidades del camino. La zapatilla de escalada es totalmente lisa. No tiene ni un dibujito. Y la suela es súper adherente. De hecho, es tan adherente la suela que si uno no ocupa la zapatilla lo suficientemente apretada, porque las zapatillas de escalada se ocupan apretadas, no te puede quedar espacio entre la punta del pie y la punta de la zapatilla. Entonces, si uno la ocupa lo suficientemente apretada, uno podría pisar con la punta de la zapatilla de escalada el ancho de una moneda de 100 pesos y no te deberías caer. Obviamente que igual requiere un poquito de entrenamiento para poder hacer eso, pero está la adherencia y la precisión que tienen las zapatillas de escalada, sobre todo los modelos de gama alta, que te permiten pisar en lugares así de pequeños. Entonces, por eso es que las zapatillas de escalada son súper específicas, y si bien es cierto uno podría escalar con zapatillas de calle, lo más probable es que vas a sentir que te estás resbalando versus una zapatilla de escalada que te va a dar mucha, pero mucha adherencia. ¿Ya? Ese es el primer equipo que ustedes necesitan, incluso si quieren ir a escalar a un gimnasio, van a necesitar una zapatilla de escalada. ¿Ya? Después, lo segundo que se necesita, ya cuando uno quiere, no es cierto, empezar a escalar en altura, se necesita un arnés de escalar. Y el arnés de escalada, ¿qué es lo que es? Es simplemente, no es cierto, una... esta estructura que está acá, que se compone de dos perneras, esto de acá es lo que va a las piernas, y esto es lo que va acá, que se llama, no es cierto, la riñonera, y va a la altura normalmente de la cintura. Y lo que uno hace es simplemente amarrar la cuerda a través de estos puntitos verdes que están acá, de estos dos puntos verdes que están acá, que están unidos por este anillo. En estos dos puntos uno pasa la cuerda y se amarra. Entonces, cuando uno se cae, o cuando uno se cuelga, queda colgando desde el arnés, obviamente amarrado a la cuerda. ¿Ya? Luego que también se ocupa, que no es requisito fundamental para poder escalar, pero que sí es bastante útil, es el magnesio, este polvo, que cuando uno se lo pone en las manos, no sé si han visto los gimnastas, que se ponen en ese polvo, y eso es para secarte las manos. Porque resulta que, por ejemplo, cuando uno va escalando, ya sea porque te entra el nervio, o porque te da nervio, o porque simplemente te transfieren las manos cuando haces ejercicio, te vas a agarrar de la roca y te vas a sentir que te estás resbalando, o que te tiendas a resbalar un poquito. Entonces uno se echa magnesio en las manos y las manos se te vuelven secas y recuperas esa adherencia. Obviamente este magnesio va en una magnesera, que es esta bolsita que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro equipo más necesitamos? Obviamente, la que se da una cuerda de escalada, que normalmente tienen distintas longitudes, por ejemplo, lo más... Cuando yo comencé a escalar, como que la longitud típica era como 50 metros, y tú ibas a una tienda y te encontrás con cuerdas de 50 metros, y a veces con una de 60. Y a medida con el tiempo, las rutas de escalada las empezaron a ser más largas, entonces las cuerdas empezaron a venderlas más largas. Entonces, por ejemplo, en la mayor parte del tiempo de cuando yo comencé a escalar, mis primeros, no sé, primeros 10 años, yo creo, lo que más se ocupaba era una cuerda de 60 metros. Pero ahora, en la actualidad, yo jamás pensaría en comprarme una cuerda de 60 metros. Siempre me compraría al menos una de 70, y en lo personal, me compro una de 80. ¿Ya? Y con esa cuerda, me alcanza para escalar prácticamente el 100% de la ruta. Como que nunca me quedo corto. Ahora, si tú vas con una cuerda de 50 metros en estos tiempos, te va a pasar que muchas rutas no las vas a poder escalar, porque... Bueno, vas a poder escalarla, pero no vas a poder bajar. Porque cuando te quieran bajar, no te va a alcanzar la cuerda. Lo otro que también se necesita, obviamente, es el casco de escalada. El casco de escalada, para lo que fue pensado originalmente, originalmente fue pensado, ¿no es cierto?, para evitar la caída de piedras. O sea, por ejemplo, cuando tú estabas escalando, de repente, cuando, no sé, estamos hablando, cuando la gente escalaba en los Alpes, no sé, hace 40, 50 años atrás, y hacía como una especie de escalada alpina, ¿no es cierto?, cuando escalaban como cerro. Y en estos ambientes mixtos, de roca y hielo, te cae mucha roca, mucho hielo, cuando aumenta la temperatura, se suelta la nieve, y a veces caen pedacitos de hielo, pedazos, o piedras también. O simplemente también, cuando va escalando, de repente, alguien se agarra de una roca, y la puede sacar, y a la persona que está abajo, le puede caer encima, y se nieve el casco, la protege. Pero principalmente, el casco está pensado para eso. Y con el tiempo, los diseños fueron evolucionando, a que también te sirviera, por ejemplo, para golpes. No sé si han visto de repente, en el Instagram, de repente publico, gente que se cae, y se da vuelta, y se pega en la cabeza. Bueno, esas caídas que uno se da vuelta, no son tan comunes. O sea, a ver, espero que se entienda bien. No es que no pase, pero, si uno escala, se preocupa bien de la seguridad, no deberían pasarte nunca. De hecho, miren, por ejemplo, por darle un ejemplo, yo llevo, yo comencé a escalar en el 2005, estamos en el 2002, o sea, quiere decir que llevo 17 años escalando, y eso de darme vuelta, y que me he pegado en la cabeza, solo me ha pasado una vez. Podríamos decir dos. Ya, dos. Y la primera vez que me pasó, fue porque yo no sabía que me, que me podía pasar eso, y no, y no hice nada para evitarlo. Pero desde el momento en que supe, nunca más me pasó. Entonces, pero de todas maneras, igual hay gente que no sabe, o que de repente no se fija, y se puede caer, y darse vuelta, y el casco te protege. Y yo he visto gente, me ha tocado verlo en vivo, hay gente que afortunadamente ha tenido el casco, y se ha salvado, y no le ha pasado. Pero como les digo, si uno se preocupa bien, esas caídas, que uno se cae de cabeza, no deberían pasarte nunca. Después está el crash pad, que eso sirve para las modalidades escaladas en boulder. O sea, cuando uno escala sin cuerda, una roca de baja altura. Entonces, cuando uno se cae, en vez de escalar con una cuerda, te caes a la colchoneta. ¿Ya? Esta modalidad es súper entretenida, cuando uno va, porque uno, es como bien social, porque de repente vas con, no sé, con un grupo de amigos, y todos escalan en esa roca bajita, y como es cortita, es como que siempre estás compartiendo con tu amigo. A diferencia cuando escalas en roca con cuerda, tú escalas solo, escalas solo, y escalas 20, 30, hasta 40, 45 metros solo, y después bajas, y después cuando bajas recién solo, como que socializas con tu amigo. Pero mientras estás escalando, lo haces solo. Bueno, Rafael pregunta, ¿por qué se ve tanta gente sin casco en la escalada? Porque, yo creo, mira, ahí yo creo que, esta es mi opinión, yo creo que hay dos razones. La primera es que, si bien es cierto, puede caer roca, no es tan, no es que caiga roca cada rato. Entonces, perfectamente podrías ir a escalar en roca, no sé, muchísimas veces, y que nunca te caiga una roca en la cabeza. Y lo otro que también pasa, es que también podría ir a escalar muchas veces, y como te decía yo, por ejemplo, yo nunca me he dado, solo me he dado vuelta, en mis 17 años escalando, me he dado vuelta, solamente dos veces. Y he escalado, y te digo, yo he escalado, yo he escalado tres veces por semana, o dos veces por semana, de corrido, durante todos estos años. Yo creo que han sido muy pocas veces las que he parado, y las veces que he parado, ha sido por lesión. Pero, ponte tú, yo me acuerdo que, deben haber habido años, tres, cuatro años, en que he escalado toda la semana, y nunca me di vuelta, y nunca me pegué en la cabeza. Entonces, ¿por qué te transmito eso? Que, que al no ver que la cosa, que pasan tantos peligros, la gente dice, ah, no es tan necesario. Y, y otra razón también, que, el casco, por ejemplo, bueno, los cascos de ahora ya no tanto, son más livianos, pero antiguamente los cascos eran más pesados, y, y se sentía el peso, como te molestaba, lo otro que a veces que uno se escalaba, y de repente uno, como que se paraba muy cerca de la pared, y te pegaba, te pegaba. Entonces, como que hay gente que le molestaba eso. O de repente, bueno, eso ya, otro caso, pero menos común, es que de repente una escala como chimenea, se podría decir, como dos paredes de roca, una al lado de la otra, y, y cuando te metes ahí, muchas veces no puedes meter la cabeza con el casco, porque, te queda atascado. Entonces, hay gente que se saca el casco, o hay gente que definitivamente prefieren usarlo. Pero básicamente por eso, es básicamente, ese es mi opinión, yo creo que es por eso, porque no se ve que pasen tantas cosas. O sea, tú perfectamente podrías ir a escalar, pero muchísimas veces, y que nunca te pase nada en la cabeza. Bueno, otra cosa que también necesitamos, para el equipo de escalar, que es fundamental, yo encuentro, es la funda, el bolso para la cuerda. Bueno, aquí hay como una funda, y la cuerda, cuando la, la empezamos a usar, se deja sobre esta funda, para que no quede en contacto con el suelo. Y así la protegemos, de que toque, de que toque la tierra. La tierra es como, si uno le deja en contacto directo, la cuerda con la tierra, es como medio dañino, porque a veces la, no sé, de repente la gente la pisa, y si la pisa contra una roca, te puede dañar la funda. O la misma tierra, a veces tiene cristalcitos, chiquititos, que con el movimiento, te terminas desgastando la cuerda, en el mediano plazo. Y además, muchas de estas fundas, se pueden enrollar, y se guardan como en esta, en este bolsito. Entonces, como que cumple una doble función. Guardar la, por proteger la cuerda, mientras la ocupamos, y además te sirve como bolso, para poder guardar. Lo otro que también se necesita, son sistemas de aseguramiento, ya sea del tipo ATC, así como, aseguramiento pasivo. Y normalmente, es lo que llaman ATC, pero normalmente, el ATC, es como llamarlo papel confort. ¿No es cierto? Es como el nombre de la marca, en verdad se llama papel higiénico. La que es lo mismo, aquí realmente hay gente que dice ATC, o reverso, pero en verdad se llama sistema de aseguramiento. Y el otro que también es bastante común, el sistema de aseguramiento activo, que es el Grigri, que es de la marca Petzl. La diferencia de precio, entre ambos, es bastante, pero la gracia que tiene, es que tiene un bloqueo asistido. Entonces, cuando alguien se cae, se tiende a bloquear, solo en el, prácticamente, en el más del 90% de las veces. En cambio, este de acá no, este siempre tienes que agarrar la cuerda. Y eso hace que este sistema sea mucho más caro y más recomendado. De hecho, por ejemplo, hay gimnasios de escalada ahora que solamente te están dejando asegurar con esto. Si alguien va con esto, no te dejan. Pero la diferencia de precio es bastante. Esto, por ejemplo, cuesta como 100.000 pesos y esto está costando, creo que como alrededor de 35.000 pesos. Entonces, es harta la diferencia de eso. Lo siguiente que también se necesita, no sé por qué en Chile le decimos línea de vida, pero bueno, acá lo tengo puesto en línea de vida por lo mismo, porque para que la gente que está en Chile lo entienda, pero en verdad se llama a cabo de anclaje. Ese es el nombre correcto, pero en Chile le decimos línea de vida. Y hay distintos tipos de línea de vida. Esta es esta que está acá, que son como eslabones. Obviamente, todo esto es tela, pero son eslabones. Después está esta de un punto de anclaje, que es un pedazo de cuerda finalmente. Y están estas que tienen dos puntos de anclaje. Y hay otras que también son muy típicas, que son las Daisy Chain. Estas no están recomendadas por usar como línea de vida. Si es esto, se pueden usar, no están hechas para eso. No voy a profundizar en eso, porque si no, se nos va a alargar muchísimo la clase. Pero si alguna vez ven una Daisy Chain como esta, así que si se fijan que es una sola línea que está cosida en varios puntos, a diferencia de esta, que son varias cintas unidas, esta, descártenla totalmente. Aunque les digan que no, que si se puede usar, sí, 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 pero está bien, pero no la ocurre. Porque esto tiene una, ¿cómo se llama? Tiene, hay unas ciertas precauciones que hay que tener en el uso. Y cuando uno es principiante, tiene demasiada información en la cabeza como además añadir otras medidas de seguridad. ¿Ya? Entonces, pueden ocupar cualquiera de estas tres. ¿Ya? O incluso algunas que de repente mucha gente ocupa en Chile que están hechas con cortinas, que se llama el Purcell Plus. Bueno, cualquiera de esas, pero esta no. ¿Ya? Después, lo otro equipo que también se necesita son mosquetones con seguro. Esto de acá se llama mosquetones con seguro y hay de distinto tipo. El HMS, este que está acá. HMS significa el nudo nudo dinámico en alemán. Son las siglas del nudo dinámico en alemán. En alemán. Alemán. Voy a decir. No me acuerdo cómo era la palabra exacta, pero eso significa el nudo dinámico en alemán. Mosquetón del nudo dinámico en alemán. Después está este mosquetón que es tipo D y los mosquetones sin seguro. De ahí vamos a ver más o menos cómo se ocupan todas estas cosas. Además de eso, se necesitan también cintas express y de estas normalmente yo les recomiendo comprarse a la gente al menos 12 porque estos son los que esto es lo que conecta los seguros que están ya puestos en la roca con nuestra cuerda. Entonces una ruta que tiene no sé, 25 metros va a tener por lo menos 12 seguros en donde va que van a tener que poner esta cinta express. Entonces van a necesitar por lo menos 12. Incluso yo les recomendaría que tuviesen 16, pero para partir sí o sí con 12. Al menos 12, no menos 12. Bueno, y este equipo que es equipo de escalada clásica que no no aplica para la escalada deportiva. También, por ejemplo, se pueden ocupar guantes para asegurar porque de repente cuando uno está firmando la cuerda tiene que hacer deslizar la cuerda por la mano y eso te puede hacer roce. Entonces si tienen las manos medias delicadas te puede molestar. Esto también es de escalada clásica, no lo vamos a ver. También lentes de aseguramiento. Cuando uno está afirmándole la cuerda al escalador tiene que mirarlo, entonces uno mira para arriba y eso a veces cuando las rutas son muy largas te agota el cuello. Por ejemplo, una ruta de 30, 35 metros te puede dejar con el cuello pero destruido. Entonces están estos lentes de aseguramiento que tú te los pones y tienen un sistema de espejos, tienen dos espejos de alguna manera que te permiten ver hacia arriba sin tener que subir la cabeza. Igual hay que subirlo un poco pero no tanto como mirar hacia arriba. Entonces eso hace que te descanse el cuello. Y este sistema, este de acá del Stick Clip lamentablemente que yo sepa no lo venden en Chile pero sí lo puedes conseguir afuera que si se fijan es un palito que tiene puesta una cinta express. Entonces ¿para qué te sirve esto? Este palito le dicen a veces le dicen le dicen la caña porque funciona como un palito telescópico. ¿A qué me refiero con telescópico? Que se alarga. Entonces tú le pones la cinta express con la cuerda y la puedes poner en el seguro sin tener que escalar hasta allá. Entonces es súper útil cuando por ejemplo el primer seguro está muy arriba porque imagínate que tú tienes que empezar a escalar y si el primer seguro está muy arriba donde tú pones la cinta express y vas escalando y te caes vas a llegar al suelo. En cambio con este palito tú pones la cinta express le pones la cuerda y la enganchas al primer seguro y así si te cae quedas colgando de la cuerda. Bueno acá acá tengo el equipo de escalada que uno se debe comprar dependiendo de la modalidad. Entonces por ejemplo para escalar en roca que es lo que está acá necesitamos casco zapatilla de escalada una magnesera con magnesio un mosquetón HMS un sistema un sistema de aseguramiento la cuerda la bolsa para la cuerda al menos dos cintas express una línea de vida un cordín de siete milímetros y seis metros para armar una reunión mosquetones con seguro necesitamos uno para la línea de vida uno extra para maniobras y cuatro para armar una reunión en top rock además de eso necesitamos un maillón se volvió a decir lo que era un maillón de ahí se lo muestro y un cordín de cinco milímetros por dos metros para en caso de que no podamos terminar la ruta eso es una maniobra que uno tiene que uno hace y se ocupa ese cordín bueno el maillón antes de que se me olvide es este mosquetón industrial que te permite son baratos normalmente o sea un mosquetón industrial no certificado te puede costar no sé entre seiscientos pesos a mil si lo compras no sé pues la fratería Llorito te cuesta más o menos ese precio si lo vas a comprar una tienda de escalada y te compras un certificado te puede valer fácilmente cinco mil pesos y si lo compras no sé en el home center también te puede costar como tres mil pesos no es caro pero si lo compras en Llorito son súper baratos y para qué sirven normalmente cuando de repente vamos escalando y no podemos terminar una ruta tenemos que dejar equipo para poder bajar y no vamos a dejar nuestro equipo de escalada nuestras cintas express porque son súper caras entonces dejamos uno de estos mosquetones industriales abandonados en la ruta y colgamos la cuerda de acá y bajamos ya bueno esa es una maniobra que se ve en el curso y también la pueden encontrar en el canal de YouTube si la quieren ver de Malco si es que la quieren ver ya bueno ese sería el equipo de escalada entonces ahora ¿dónde compré el equipo de escalada? ya miren esto es simple o sea a mí no me pagaron para hacer estas páginas porque no están estas páginas pero ahí en el chat les dejé y principalmente son bueno hay más pero esas son las principales Andesvier La Cumbre Tattoo Volcánica Estilo Alpino Sherpa Life y había otra que no me puedo acordar el nombre que tiene la tienda ahí en los cobres de Itacura pero bueno y además también hay tienditas chiquititas también que están como que no tienen sitio web pero que están en Instagram no me puedo acordar en algún momento de eso pero por ejemplo vamos a ver por ejemplo Andesvier entonces normalmente las tiendas de escalada siempre tienen una o sea perdón las tiendas de montañismo o de equipo outdoor siempre tienen una sección de escalada y están desde ¿cómo se llama? separadas por tipo de equipo entonces aquí están las zapatillas de escalada aquí están los mosquetones cintas arneses cuerdas también venden cosas para entrenar y cosas para escalar en hielo no sé por ejemplo Tattoo vemos Tattoo bueno actualmente con todo esto de la pandemia y todo lo que ha pasado como que antes las tiendas de escalada tenían un buen stock de equipo y ahora hay súper poco en el estado entonces por ejemplo acá viste hombre, mujer, niño actividad aquí en actividad tiene que estar la escalada viste que ahí está la escalada entonces uno se mete y uno puede ver el equipo entonces aquí están las zapatillas de escalada este tipo de escalada mira, cualquier zapatilla que cueste más de 100.000 pesos son zapatillas súper pro son súper son súper buenas cuando uno está empezando no se recomienda a menos que uno tenga un profesor que le corrija la técnica desde el no sé que uno tome clases personalizadas o tome clases en un gimnasio de escalada y te esté corrigiendo la técnica no te conviene comprarte unas zapatillas caras porque mira, si se fijan cuestan 145.000 pesos a ver esta tienda tenía muy pocas zapatillas pero veamos acá sí, Pedro dice que hay una tienda que se llama Chile Montaña efectivamente Chile Montaña bueno, acá tienen muchos más modelos mira, si se fijan todos cuestan 150.000, 100.000 99.000, 129.000 99.000, 149.000 94.000 pero miren hay zapatillas baratas 54.000, 49.90 49.000, 9.000 99.000 entonces estas zapatillas que cuestan de 99.000 hacia arriba son súper buenas y yo sí les recomiendo comprarse zapatillas pero no al comienzo a menos que tengan alguien que los supervise porque porque si no ¿qué va a pasar? si ustedes van a escalar con los amigos o cosas así o van a escalar por su cuenta van a de verdad que van a arrastrar las zapatillas y las van a romper súper rápido y estar cambiando zapatillas cada cierto tiempo es súper caro se pueden mandar arreglar sí pero igual te va a salir caro entonces lo ideal sería comprarse al principio una zapatilla como de estos valores por ejemplo como esta esta de 49.990 54.900 a lo más la de 69.900 no más que eso va a empezar porque al principio no le va a hacer mucho daño y además lo que también les va a pasar es que como están recién comenzando las zapatillas de escalar no sé si han escuchado hablar pero se ocupan apretadas no te puede sobrar espacio entre la punta del pie y la punta de la zapatilla porque si no no vas a poder pisar no vas a poder pisar agarras pequeños porque se te va a dolar la punta del pie y te va a resbalar entonces para eso no tiene que haber espacio y dependiendo si tienes los pies del dedo delicado o también si por ejemplo tus dedos del pie son más largos te van a doler un poquito más los pies pero uno se acostumbra y qué es lo que pasa que resulta por ejemplo yo les cuento mi experiencia yo me acuerdo que cuando me compré mis zapatillas de escalar yo la juraba que me quedaban terrible apretadas y no era así después de como 4 meses bueno de escalar yo me volví fanático súper rápido entonces a los 4 meses de escalar ya había yo escalar muchas veces y me empecé a dar cuenta que en verdad las zapatillas que yo tenía me quedaban grandes pero en un comienzo no sentía eso entonces invertí en una zapatilla que cueste 150 lucas para que después te des cuenta que en verdad te queda grande no te conviene ya entonces el consejo aquí es comprarse una zapatilla baratita y como dijo Pedro también hay otra tienda que se llama Chile Montaña que no la puse en la lista pero la vamos a poner Chile Montaña déjenme coger el link Chile Montaña la vamos a ver esto es Chile Montaña la vamos a dejar porque les quiero mostrar la voy a poner acá si alguien tiene alguna duda o quiere que le responda alguna duda personal pregúntenos así todos nos beneficiamos de la pregunta sí pues este es Chile Montaña y también tienen equipo entonces uno por ejemplo también tiene una sección dedicada a escalada podemos ver aquí por ejemplo los arneses entonces donde compré el equipo bueno están esas 6 o 7 tiendas que les mostré son 7 tiendas que les mostré les dejé los enlaces ahí en el chat ahí el trabajo es cotizar entonces lo que uno hace normalmente es que se meta todas las páginas y empieza a comparar precios normalmente en Chile no yo creo que no en todos lados pero esto se los cuento como que yo lo sé porque me ha tocado tener contacto de repente con las marcas y hay alguien que es el representante de la marca de alguna marca en Chile y esa persona se trae el container y ese container se lo distribuye a todas las tiendas de escala entonces en general los precios son si tú vayas a un lado vayas a ver el mismo precio en la otra tienda y en la otra tienda en la otra tienda por el mismo producto no hay no hay como mucha competencia y de hecho he visto me ha tocado estar de repente participar ver como por ejemplo cuando alguien no hace caso como ese acorde ese acuerdo ese como 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 monopolio se le podría decir de precio y han reclamado han reclamado al distribuidor el dicho oye el otro está por falta vendiendo esto más barato de lo que ha acordado y eso pasa entonces en general los precios son medio parecidos por respecto al mismo producto entonces lo que nos toca comparar bueno ver si a ver si es que hay alguna diferencia o alguna promoción o ver si hay algún producto equivalente que sea más barato entonces respondiendo la pregunta que viene después dice conviene comprar online o presencial bueno depende los arnés estos que están acá hay que probárselo o sea yo por ejemplo me podría comprar un arnés ahora online sí porque ya porque me tendría que comprar el mismo que ya tengo y ya sé cómo me queda pero te lo tienes que probar porque las perneras no siempre son ajustables y no siempre las vas a sentir más cómoda porque hay gente que tiene las pernas más gruesas otras que tienen las pernas más delgadas entonces te lo tienes que probar de tal manera que que se te ajuste bien y lo mismo con la riñonera también te la tienes que probar y sentirla cómoda por ejemplo hay gente que tiene problemas en la espalda entonces quizás tenga que invertir un poquito más en un arnés más cómodo y probárselo porque los arneses tienen talla entonces tú tienes que ver la talla que te te acomoda una vez que ya te escogiste un arnés y te gustó y después el arnés no sé el arnés se duran se puede durar entre un año a cinco años máximo máximo cinco años ya así como como ya como saliéndose un poco del límite y te tienes que comprar otro claro te puedes comprar el mismo porque ya sabes cómo te queda pero si te va a cambiar ahora vas a tener que ir a probártelo sí o sí independiente de que a veces en las marcas por ejemplo a veces vienen con los centímetros de cuánto es el cómo se llama la circunferencia que hace la talla no sé si esto aquí lo dice no aquí no lo dice pero hay hay marcas que te dicen mira el arnés ese no sé son no sé 40 centímetros pero lo mejor es probarse otra cosa que me gustaría decirle de los arneses que no todos los arneses nos van bueno todos los arneses sirven para escalar pero los arneses que hay que comprarse son como los que se ven como estos como el este que está acá como este que está acá como este que está acá como estos que están acá estos de acá no nos sirven para dedicarnos a la escalada esto es como para por ejemplo para una escuela de escalada como la mía si quiere llevar a gente a sacar a escalarla en roca nomás o para alguien que quiera hacer como una escalada no sé porque voy a un gimnasio y pago 2.000 pesos para que alguien o 5.000 pesos no sé cuánto costará para escalar un par de veces ¿ya? pero no es como para que yo comprarme un arnés y dedicarme a escalar no sé los próximos de aquí de ahora en adelante ¿ya? tienen que ser arneses como estos si se fijan en la parte central son súper distintos y además muchas veces por ejemplo si se fijan los arneses de escalada tienen estos portequipos que son estas cositas que están colgando a los costados normalmente estos arneses de acá tienen uno o ninguno ¿ya? entonces eso siempre porque por ejemplo estos arneses en general tienden a ser más baratos pero los que les estoy les sirven son los de este tipo ¿ya? entonces lo mismo la zapatilla de escalada también la zapatilla de escalada se tiene hay que ir a la tienda tú puedes lo que a veces yo hago es que voy a la tienda me pruebo el modelo que quiero y después lo busco en internet a ver si lo encuentro más barato en otro lado en la talla que yo sé que me queda bien pero sí o sí te lo tienes que probar la cuerda la puedes comprar por internet los mosquetones lo puedes comprar por internet el casco no, el casco también tienes que probártelo porque hay cascos de distintos pesos y también de distintas tallas y también de distintos pesos distintas tallas y eso no entonces te lo tienes que probar sí o sí hay gente que le muestra que el casco sea muy pesado tienes que probarte la talla obviamente lo mismo de en adelante si ya te compraste un casco y el casco se te rompió o se te venció porque el casco se vence el plástico se vence y te dicen ya más de 5 años no recuerdas cuánto tiempo dura un casco sin a qué tiempo hay que darlo de baja pero ahí te puedes comprar el mismo y ya te lo puedes comprar por internet porque ya sabes que te queda entonces todo lo que el arnés la zapatilla y el casco los tienes que probar sí o sí comprártelo presencial o ir a probártelo y comprarlo por internet y el resto del equipo mosquetones cuerdas bolsos cintas express te los puedes comprar por internet eso no hay ningún problema diferencia entre las marcas en qué difiere una marca de la otra bueno por ejemplo en Petzel que es una marca más cara pagas la marca y también pagas calidad pero pero no es tanta la diferencia en calidad la verdad es bueno sí pero no tanto entonces básicamente por ejemplo la diferencia está en los detalles por ejemplo puede ser un arnés que sea más liviano que otro ya porque de repente en la escalada uno prioriza el peso o por ejemplo un mosquetón a ver metámonos acá por ejemplo mira por ejemplo veamos los cascos de escalada por ejemplo este casco de escalada mira cuesta 134.900 y este cuesta 189.900 veámoslo con otra este es Mamut mira mejor este Mamut Skywalker y comparamos con el por ejemplo este Black Diamond de 134.900 ¿qué se diferencia de estos dos cascos? si al final los dos te sirven porque eso es súper importante todo el equipo de escalada les va a servir no hay un equipo de escalada que sea más inseguro que otro están todo el equipo de escalada certificado entonces la diferencia no es en la seguridad sino son las prestaciones la comodidad el peso entonces por ejemplo veamos mira por ejemplo este casco pesa 240 gramos el de 134.000 pesos y y este que está acá pesa 380 gramos entonces viene una diferencia de como no 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 ya se volvió cuánto pesa 140 y el otro pesa 380 o sea tiene una diferencia de 140 gramos que cuando te los pones quizás no es tanta la diferencia pero cuando ya tienes el casco puesto unas 5 o 6 horas se siente entonces por ejemplo esa es la diferencia por ejemplo entre precios incluso por ejemplo entre la misma marca pueden tener también tienen distintos precios porque tienen distinta también pueden tener distintos pesos por ejemplo a ver por ejemplo la cinta de express también tienen distintos precios ¿por qué se diferencia? por ejemplo en el largo esta tiene 16 centímetros y esta tiene 12 centímetros entonces eso hace que sea un poquito más cara también por ejemplo las zapatillas de escalada también bueno ya les decía las zapatillas de escalada mientras más caras son son más adherentes y te permiten pararte en agarres más pequeños versus las más baratas que no son tan adherentes se tienden a deformar más y no te permiten pararte en agarres tan pequeños o te va a costar más mejor dicho ¿ya? pero básicamente esas son las diferencias entre las marcas son los detalles las prestaciones en el peso en la durabilidad en la en ¿qué es lo que dije? el peso la durabilidad en qué tan técnicas son qué tan cómodas te quedan en ese tipo de cosas pero en ningún caso va a ser la seguridad todo el equipo de escalada seguro ¿ya? ahora otra cosa ¿cuánto dura el equipo? bueno como toda la no sé esta es la respuesta como bien depende por ejemplo a mí una zapatilla de escalada que escalo yo escalo tres veces a la semana en roca yo escalo tres veces a la semana en roca toda la semana a mí una zapatilla de escalada me dura hasta que se me hace el primer hoyito me dura entre dos a tres meses y de ahí la tengo que mandar a arreglar pero es porque escalo tres veces a la semana y en roca cuando escalaba antes dos veces a la semana en gimnasio y una vez en roca me tendían a durar como cuatro a seis meses o a veces siete o ocho meses máximo no más que eso pero si tú escalas una vez a la semana en roca o una vez cada dos semanas te puede durar fácilmente un año así que puede durar bastante la cuerda de escalada a mí cuando la me está durando hasta la cuerda de escalada normalmente pasa algo súper como propio de la cuerda las cuerdas normalmente salvo que pase algo muy raro las cuerdas de escalada normalmente se van dañando en las puntas y uno lo que uno va haciendo no es que uno la dé de baja de una sino que la va cortando entonces por eso es que hoy yo normalmente prefiero cuerdas de ochenta metros porque una cuerda de ochenta metros cuando la voy cortando igual me sigue a pesar de que la vaya cortando normalmente le corta como uno dos tres metros dependiendo de en qué parte esté dañada la cuerda que normalmente se dañan las puntas cuando me refiero a las puntas no es la punta misma sino que prefiero en los primeros cuatro metros digo normalmente porque hay veces que se te puede dañar como en la mitad de la cuerda y eso es lo peor porque es la cuerda cago pero normalmente se falla se empieza a dañar los primeros metros y ahí uno la corta entonces al final la cuerda hasta la primer corte te puede durar no sé seis siete meses más o menos y si la sigues ocupando hasta que la vas cortando vas cortando y siempre y y si la sigues cortando te puede durar no sé un año un año y medio dos años eso si la ocupas tres veces a la semana como yo si la ocupas la ocupas menos te puede durar fácil dos años fácil fácil dos años un poquito respondiendo a la Rafael la cinta de express los mosquetones te pueden durar mucho tiempo si no se desgastan porque cuando uno los va ocupando sobre todo la cinta de express estas que están acá este mosquetón va a la roca con una con una con las chapas se puede decir hay unas cosas que están en la roca que son los seguros que están puestos en la roca que se llaman chapas y ese mosquetoncito uno le engancha en la chapa y en el de abajo uno le pone la cuerda y entonces en el que va la cuerda como la cuerda a veces se desliza a través de este mosquetón se va desgastando entonces si es que el mosquetón no se ha desgastado mucho lo que tiende a fallar son las es la tela esto de acá y y una tela son súper resistentes y la mayoría de las veces no se cortan digo la mayoría de las veces porque hay gente que se la ha cortado pero son cintas que han estado en la intemperie durante años expuestas al sol y cuando están expuestas al sol como que se secan así como las pasas de la uva se tiene pasa algo parecido como que se empieza como a perder a desteñir y se empiezan a poner rígidas y eso hace que pierden de resistencia entonces pero en estricto rigor una cinta uno no la debería tener más de 2 a 3 años normalmente en los manuales o sea perdón en los manuales cuando uno compra viene con un manual y ahí te dicen más o menos cuánto tiempo dura va a depender de la marca pero normalmente dura entre 2 a 3 años y los mosquetones te pueden durar infinito salvo que se van gastando entonces cuando ya están muy gastados hay que darlos de baja y botarlos porque si no te puede dañar la cuerda o o incluso eventualmente también se podrían romper pero eso es raro pero lo principal es que te puede dañar la cuerda porque el mosquetón se empieza a deformar se empieza a hacer un surco con la forma de la cuerda y eso también te puede dañar entonces Rafael preguntaba ¿cuántas de las 12 cintas de qué medida recomiendas? mira si si tienes el dinero te recomendaría por lo menos de 16 o 18 centímetros de largo lo que pasa no me quiero explayar mucho porque si no se nos va a hacer muy larga la historia pero básicamente es porque es más fácil después enganchar la cuerda y también se produce menos roce cuando uno va subiendo porque uno va enganchando varias entonces de repente los seguros no están alineados uno arriba del otro sino que a veces están un poco zigzag y ese zigzag hace que cuando tú vayas subiendo se produzca mucho roce con la cuerda y puedas sentir que la cuerda te tira hacia abajo porque hay mucho roce entonces con cintas más largas ese roce tú lo disminuyes hay evidencia que con cintas más cortas ese roce se pronuncia pero obviamente al tener cintas más largas hace que sea más caro entonces si pudieras cómprate unas de 16 o 18 idealmente si te alcanza el presupuesto pero si no al principio parte con las de 10 o 12 centímetros de hecho todas mis cintas las de ahora yo cuando partí me compré de 10 o 12 porque no me alcanzaba el dinero bueno aparte era estudiante pero ahora ahora yo me compro de 16 o 18 mínimo no me compro menos que eso ¿qué estamos hablando? ¿cuánto dura el equipo? ¿qué más? bueno los mosquetones con seguro también duran bastante normalmente los mosquetones cuando uno les pone una cuerda y la cuerda desliza por ella se tienden a desgastar y hoy más que nada el mosquetón el mosquetón no hay que darlo de baja a diferencia del equipo por ejemplo la cuerda o el casco que después de tu tiempo hay que darlo de baja sí o sí los mosquetones hay que inspeccionarlos y ver si están demasiado gastados normalmente se gastan en los extremos aquí en la parte de arriba o acá en la parte de abajo o a veces falla el seguro el seguro deja de funcionar o el gatillo lo que hace que se abra también deja de funcionar pero te puede durar un mosquetón con seguro te puede durar 5 8 9 años incluso así que no no sufre desgaste con la cuerda te puede durar mucho tiempo si te sufre desgaste con la cuerda por ejemplo los mosquetones los cursos de escalada como lo ocupamos mucho con la cuerda tienden a durar no sé un año no más pero es porque lo ocupamos mucho cuánto dinero necesito para tener todo el equipo de escalada bueno a ver quería sacar una calculadora más o menos saciérmela calculadora un momento entonces miren yo les dije que comprar unas zapatillas de escalada que costaran no sé unos 50 mil pesos esto pensando en tener todo el equipo de escalada de una no es necesario comprarse todo el equipo de escalada de una pero si quisieran comprárselo habría que considerar 50 mil pesos el equipo de escalada perdón en las zapatillas de escalada un arnés ya por ejemplo este dejémoslo en 64 mil oye espera un momento que se me bajó lo del zoom acá está ya más 64 mil ya de este de acá vamos a vamos a necesitar tener 5 de estos estamos hablando de 12 por 5 60 mil pesos más 60 mil pesos también vamos a necesitar uno de estos también más 31 mil dejémoslo en 32 mil además de eso vamos a necesitar ya 12 de esta cuánto es 12 por 18 no pero esperen si hay que vamos está demasiado caro creo que acá abajo de repente venden packs aquí está mira esta cuesta 90 y vienen ¿cuántas vienen? 3 6 yo les dije que están por lo menos 12 entonces más 180 claro Kislein ahí nos aporta que a ver ya voy a hacer un pequeño paréntesis pero dice no sé si será mito o no pero he escuchado que si un mosquetón se queda de una altura considerable ya no cumpliría su función es verdad eso es mito pero ¿sabes qué? o sea eso es más te podía agarrar casi a combos que si le decís que es mito de alguna persona y aquí lo que pasa que antiguamente habían unos estoy hablando como hace 50 años atrás hace como 50 años atrás había unos mosquetones que tenían estaban hechos de otro material y esos mosquetones cuando se caían se le producían micro fisuras entonces cuando el mosquetón se sometía a un esfuerzo se tendía a romper pero los mosquetones ya no están hechos de ese material que no están hechos de ese material y eso ya no pasa el tema es que ese mito se ha ido traspasando de generación en generación en generación en generación y y hay gente que si tú se lo dices es imposible sacárselo y es normal porque si tú lo pensás si tú ves que un equipo de escalada se cae desde 100 metros y le decía a alguien no pero ocúpalo nomás si no pasa nada igual es como para entrar a jugar o no porque oye pero cierta cuestión se cayó en 100 metros como lo voy a ocupar bueno la cosa es que efectivamente se han hecho pruebas de hecho hay unas pruebas en internet y tú por ejemplo puedes ver a ver dejárselo en puerto mira vamos a hacer una pequeña demostración una especie de test nada científico pero en cierta nos permite identificar cosas que nos han hecho una solución de entrenamiento de los mosquetones o de los elementos metálicos hay que descubrir el mosquetón y darlo de abajo lo que vamos a hacer ahora es que un mosquetón que se cae cuya carga mínima de estructura mira no era este el video que yo quería mostrarle porque era igual a este testean un mosquetón que se cae desde un metro pero hay otro que lo testean desde 90 metros un mosquetón que se cayó desde 90 metros lo testean me lo voy a adelantar un poco 91 metros mira esto era 91 metros y luego se arrastró aproximadamente unos 10 metros allá va nuestro compañero mira ahí va la persona caminando voy a hacer un pequeño zoom voy a identificar donde se encuentra y luego vamos a lo voy a adelantar un poquito y ahí le están haciendo la prueba del esfuerzo tenemos un mosquetón que cayó desde 91 metros de altura y dados debajo lo que nos interesa mostrar acá es que hay muchos mosquetones que se encuentra adelantando tenemos un mosquetón que cayó desde 91 metros de altura hemos puesto 2000 kilos el mosquetón no sufrió ningún daño es un mosquetón que está hecho para que se rompa con 2200 kilos por lo tanto no lo vamos a seguir llevando un estrés lo que a nosotros nos interesa demostrar es que no todos los mosquetones por el sencillo hecho de caer desde un metro de altura dos metros de altura tres metros de altura deben ser destruidos y dados debajo no es nuestra intención que la gente obviamente esté malutilizando sus equipos golpeándolos arrojándolos al piso lanzándolos ya entonces claro entonces el tema es si se refija bueno y me acuerdo que también hicieron otro test también en Yosemite no sé de un lugar de escalada no sé si lo conocen que está en Estados Unidos donde hay una pared que mide como casi mil metros y una vez recogieron todo el equipo que se había caído y lo testearon y todo el equipo cumplió aguantó lo que tenía que aguantar pero pero claro ya una cosa es que yo tengo que aguante y otra es que pero ya también para qué vais a ocupar también el equipo que se te cayó de 90 metros de altura para qué vais a como atentar la suerte ¿se entiende? o sea normalmente no debería pasarte nada pero también para qué para qué hacerlo ese es el tema ¿ya? bueno Gislaine dice igual el casco si recibe un golpe fuerte claro el casco también hay que darlo de baja si recibe un golpe fuerte o se triza de hecho yo me acuerdo que una vez en unos cursos de escalada de repente estaba inspeccionando los cascos y tenía una estaba trizada acá lo podría seguir ocupando pero no hay que darlo de baja ya íbamos a la calculadora ya en en 386 mil pesos ya una cuerda hasta que sumen también una cuerda la cuerda está encarada últimamente pero podemos comprar una cuerda en 180 mil pesos más le llaman 566 mil pesos y me falta bueno me falta el casco de escalada que no lo he incluido pongámoslo en 70 mil pesos y también me falta el mosquetón HMS pero no lo puedo encontrar acá acá hay uno 3 más 13 mil 500 apongámosle más 14 mil ah muy bien alguien me dijo acabo de anclaje es verdad ya y por eso yo quería guardar Chile Montaña vamos a ver si todavía lo tienen aquí en Daisy Chase y Estribo esta es la que yo a mí me gusta esta de acá 27 mil 500 esta es la que a mí me gusta esta de acá es la que no hay que comprar chicos esta de acá esta no esta puede ser o esta de acá pero a mí me gusta más esta porque es más cortita esta la encuentro muy larga pero ese es el gusto mío en realidad no es que una sea mejor que la hora simplemente a mí me acomoda más esta pero vamos a ponerse más 27 mil 500 o sea ya más 28 mil entonces estamos hablando de que si uno se quiere comprar todo el equipo de una uno tiene que invertir tiene que invertir aproximadamente 678 mil pesos bastante plata la verdad pero eso si uno se lo quiere comprar todo de una yo lo que he visto que hacen algunas personas es que por ejemplo bueno las zapatillas te las dirige comprar sí o sí el arnés y el casco ¿no es cierto? estamos claros con eso pero por ejemplo lo que he visto otras veces que hacen algunas personas que se compran la cuerda la cuerda se la compran por ejemplo entre una no sé porque tú no puedes escalar solo siempre vas a escalar con alguien entonces cuando alguien tiene como un amigo muy cercano que dice ya oye comprémonos la cuerda junto o las cintas express también se las compran junto que es como lo más caro y después la gente normalmente se va comprando el equipo a medida que va que va como se llama que le va gustando más la escalada se va armando todo el equipo yo en lo personal me acuerdo de cuando comencé me compré la zapatilla el arnés algunos mosquetones y el casco y iba a escalar con gente que tenía cuerda y que tenía cintas express y que tenía el bolso de la cuerda bueno aquí el bolso no lo incluí porque bueno podemos ocupar un plazo de tela no sé y después con el tiempo me acuerdo de que después me compré me compré la línea de vía o cabo de anclaje y me compré la cuerda y me compré como seis cintas express no me las compré todas y después me compré todas las cintas express y después me compré el bolso del acuerdo más o menos en ese orden me compré el equipo bueno todo esto considerando el equipo nuevo hay cosas que uno puede comprar usadas en general no se recomienda comprar cosas usadas pero hay cosas como que sí por ejemplo las zapatillas de escala te las puedes comprar usadas sí no te lo recomiendo no por un tema de seguridad sino porque te va a durar menos el sistema de aseguramiento te lo puedes comprar usado esto que está acá esto que está acá pero tienes que inspeccionarlo o sea no puedes como llegar y comprar la fe ciega que está que está que está bueno normalmente se gasta mucho acá no sé si alcanzan a ver mi mouse pero se gasta mucho acá se pone como medio firú uno le pasa el dedo y se siente como un poco de filo si sienten filo ya no no lo compres porque está gastado el casco no te recomiendo comprarlo usado los mosquetones sí los puedes comprar usados obviamente tienes que inspeccionarlo que el seguro y que el gatillo esté en buen estado y que no tenga y que no tenga desgaste acá porque hay gente ¿sabes lo que pasa? que hay gente que se compra equipo de escala y prácticamente no lo ocupa no lo ocupa entonces después lo vende entonces por ejemplo a veces tienen un no sé ahora han ocupado cuatro o cinco veces cuando a eso me refiero como usado no es algo que esté terrible carreteado sino que algo que alguien lo haya comprado y lo haya ocupado súper pocas veces porque pasa mucho eso que hay gente que se compra equipo y después no lo ocupan el arnés lo mismo yo una vez me compré un arnés usado general si son principiantes no se lo compren un usado yo me lo compré un usado porque lo inspeccioné bien y lo quería para hacer porque me gustaba el modelo y lo compré barato y eso no y a quien se lo compré era de confianza porque él me dijo oye me dije ¿hace cuánto tenía un arnés? me dijo lo tengo hace ocho meses y ya no te lo compro porque claro si alguien te vende un arnés usado de tres años no, ese arnés no lo puedes comprar entonces por eso si eres principiante mejor cómpratelo en general lo que es ferretería lo que es fierro todo lo que es fierro tú lo puedes comprar usado siempre y cuando esté tenga prácticamente cuando te dicen así como usado pero como nuevo y así igual tienes que inspeccionarlo pero todo lo que sea tela o plástico en general no se recomienda comprarlo usado y obviamente la cuerda tampoco pero bueno pertenece a lo que es tela ¿no es cierto? género que os jeje�� que os jejeit no me quedó